Ahí va Ahora le echo un ojo Estoy en directo, chico ¿El qué? Estoy en directo cuando te veo Sí, lo estaba viendo un rato, pero luego ya he dejado de verlo Así que... Vale Ahí vale ¿Qué coño le falta poner esto, tío? Me dejo el tapón de esto ¿Qué coño le falta poner esto, tío? ... ... Es normal Vale. Coño, ¿he hecho? Ah, está aquí detrás. ¿Por qué lo está aquí detrás? Guapo, tío. Era un puto amo, la verdad. Increíble todo lo que hace. Partida encontrada. Toma, vámonos. Tiene así. Tiene así. Hola, chicos. Ese no soy yo. ¿Qué pasa? No hay ni más. Vamos. Vamos a ver. Ya, por lo menos poco a poco voy entendiendo los personajes un poco, tío. Menos mal que hay pocos. Imagínate que esto fuera como el Roll Mode. Sí, sí. Cada... Cada X tiempo sacan. Ya han sacado... ¿Dos? ¿Dos? Madrid. Madrid. Tú, qué locura, eh. De verdad. Lo de Ibai. Tiene toda la pinta de que... PlayStation 5 va a sacar juegos... ¿Juegos qué? ¿Van a sacar juegos? Ah, sí. Eso he visto algo. Me lo ha puesto en Twitter, tío. No sé por qué, pero tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Un poco de historia, a lo mejor. Eso va bien. De estos que le... que le da sanciones y poco más. Pues deja bien, tío. Yo que se cagan con las nuevas. Y al final el esquiva ahí como es tan grande como es, tío. Es que... buah. Qué puta locura de verdad. Sí, sí. Nos veis cada vez, tío. Se pasa una meta más de las mismas, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, es no parar. Puede ser que vaya nada. Guys, go, go B, go B. Tiene toda la pinta. Ok. Eh, yo roto por aquí. Veo a un enemigo. Pero solo hay uno ahí. Veo a un enemigo. Veo a un enemigo. Ah, vale. Están todos ahí. Veo a un enemigo. Ah. Veo a un enemigo. Tiene toda la pinta. ¿Dónde está? Veo a un enemigo. ¡Hostia! Qué malos son tú. Por un lado, yo por el otro. ¡Uuu! me ha quedado que de nuevo, ¿no? eh, escoli había visto el meme de grilson me ha quedado en el meme ay, a ver muerto viene pero por medio por aquí yo voy a quedarme mirando para acá mira, hay uno aquí guay, 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 caí a la mierda no hay cargas están aquí en medio queda un enemigo no hay nadie se nos resiste buena no, quiero pillar una arma no llego ni a coña me la tira esa mi joya, esta banda no quiero esto yo no hay vamos a tope, tío estamos a tope son los de MED y V, la verdad que parecen de una normal ¿Por qué no hay nadie? Están ahí dando vueltas Enemigo detectado Joder, si no está Y ahora aquí medio Veo aún en el fondo Wow Low mid, hay nadie viendo mid Joder, ¿Viste? 1v1 Te vengo Venga ya, hombre, si te he dado Vergonzoso Ah, hijo de puta Nooo, me ha venido el otro ¿Pero qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué disparan al compañero, tío? Solo queda un jugador Quedan 30 segundos No se escapa, no se escapa No se escapa No se escapa, fíjate No se escapa, fíjate Toda razón ¿Me echáis una mano, porfa? ¿Me echáis una mano, porfa? Sí, hombre, te compré todo lo que tú quieres Sí ¿Hemos perdido, Volvo? Sí Hostia, te estamos jugando otra vez y no compro. Mierda. Tengo cubierta tu zona. Se van, se van, se van, se van. Probablemente sea B. Por aquí escucho que se van. Joder, que timing tengo. Corta detrás, Santi. Tres o cuatro. Solo queda un jugador. Joder, chaval, la Antroid me ha hecho... a la carita. Buenas noches. Pero instantáneo ha sido entrar y he hecho... Ahí va, ahí me ha muerto. Sí, a mí también. Pero estaba viendo... Hostia, no me he dado cuenta de que estaba... Super de puta madre. Uy, le ha dado una cabecita. Qué mala suerte. Nada, modo eco, tío. No está bien, eh. No está bien, eh. No está bien, eh. No está bien. ¿Tengo pasitos? Sí. A lanar, a ti, ha fallado. Ay, ay, ay. Vienen cortados. Vienen cortados ya. Santi. Están aquí, están aquí, eh Hostia, no veo una mierda Gracias Ah, mierda, no le he dado nada Estoy cargando, tío, lo estoy cargando Queda un enemigo Mi puto de coco So sad Ahora le voy a resignar yo a ellos A ver Eh, eh, es medio complicado No he visto nada, tío No han entrado para Ya están más mello que otra cosa Que puta La mierda Solo queda un jugador Por aquí, eh A la izquierda uno y a la derecha otro Joder, tío, me ha dado instantáneo No me ha dado tiempo, eh Tío, tío, tío Con heretics También está un poco flipado Bueno, hombre, soñar es gratis Déjalos Necesito objetos Eh, pídeme tú Que te pida Sí, pídeme, el segundo botón sobre el arma que quieras A ver, tampoco que pase una fantasma Una onda Te puedo dar algo si quieres No, que me pidas tú a mí Que tú tienes 1200 Yo tengo 5000 Pídeme, pídeme, pídeme Ah, que te 5000 Pensaba que era... Eh... Esta Uli, ya ves Pues vea que no funcionaría Soy un arma Tío Don't push Tío, peña Tío Soy El cazador Veo a un enemigo Voy para allá, a medio, a ayudar Hay una a la derecha Sí, sí, sí El otro está en... Estoy por aquí, eh Cuidado Queda un enemigo Ese estaba por ahí Ni idea, bro Ahora hemos usado otro Shit Pipi Quedan 30 segundos No sé Por donde solo lo sabemos Básicamente Aquí acaba de estar un hombro Sí Sí, te va a muergar Esa es un media Sí, sí, sí Viene por aquí Viene pa' mí Sí, se va para ti Nada, ya no le da tiempo tío Va pa' tí ahora, what the fuck Pero escondido No, yo creo que se quede ya. Vale, me caco. Pues nada. Tío, ¿dónde se va ahora el que... el... ese tío? Se va para allá ahora siempre, el cabrón. Ok, tío, FK. No, no está en FK. Simplemente está real. Hay una rumba aquí. Ya no. Un puesto, un puesto, un puesto. Hostia, que tiene milenio en la... Puede ser que sea en la paja. Uh, qué rica esa. Te la has llevado. Vale, viene uno más por aquí. Venga, entra. ¿Por atrás de uno? Por lo que... Sí, banco a medio. ¿Vuelve? Viro a uno a medio. Ondeola. Queda un enemigo. Impecable. Veo la spike. Pues nada. Easy. Seguimos para bingo. Sí. Sí. Hay tiempo de beber agua. Ahí toca agüita. Ya fue el litrón ahí toca agüita. Sí. Ayuda. Necesita ayuda. Ay. No puedo salir. Seguimos por aquí. Y yo me voy por aquí. Los muevo para medio. Están rotando, están rotando. Sí. ¿Qué tal? ¿No? Estaban yendo para atrás de esta peña que hay que poner a cáncer? Hay algunos que están yendo para atrás. Veo a un enemigo. Sí. No aparecen. No, están entrando. No eres nada. Estoy llegando. Qué malo soy, tío. Solo queda un jugador. ¿Tienes uno ahí? No. ¿Qué viene? Una pila otra vez. Cállate de la puta boca, tío. Déjame. Voy en modo ninja. Plantando. Spike plantada. No, otro no. Tío, cabal. ¿En serio? Es que, tío. Mala suerte, de verdad. Por culo de eso. Cuando es el primer sitio aparecen. Me cago en la puta. No me quemo. No me quemo. No me quemo. No me quemo. Tírame esto, tranquilos. ¿El qué? Cos... Eh... Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Me has fijado, tío. Aprendiendo cosas nuevas. No te escapas. No te escapas. No te escapas. No me escapo, no me escapo. Me enemigo a la vista. Recargando. Se acabó la tontería. Ahí están. Vale. Van a ir al otro punto, eh. Ya me metió. A ver. Vamos a sumar un poquito. Vamos para allá. Está aquí, está aquí en medio la transca puta ¿Cómo que no le he dado ni uno y me ha dado ya cuatro? Me cago en diez, está en medio, está ahí a la derecha Quedan 30 segundos Está ahí a la izquierda La verdad es que no me esperaba a esa pava ahí en medio, tío Reza Yo tampoco, tío, porque encima ha salido el mapa todo adelantado Es que iba corriendo con el cuchillo y me aparece una pava y me he tenido que joder Y luego no le he dado ni un tiro El juego ha dicho que no, que no le he dado Que no le daba, yo no le iba a dar Efectivamente, no le he dado Viene, viene, gente Sí, sí, sí Dos Otro ha caído ahí No, no, no Hija de puta, me han arrinconado Están ahí En la carita En la carita Vaya, mira tú Veo a un enemigo Uno está ahí Queda un enemigo A mi primo A mi primo Última ronda de esta mitad Chico, tengo muchas bajas para ir por la mitad de la partida, la verdad Ya, eh Que puta 22, tío 22 y 24, chico Es que das mucho alto Voy a rushear Ahora Man abortion Núñe de la... No, no ¿Qué... Me se tu... the... ya quedé contigo shut the fuck up shut the fuck up relax, relax shut the fuck up ¿lo estás hablando, tú? cago en que mierda ¿cámenes yo estoy viendo a cosas del streaming? ¿no puedo poner esto? shut the fuck up DADY GUST, RELAXE OJO AHORA ENEMIGO DETECTADO No, tío, lo has fallado Tuyo es, tuyo es Siete de vida, loco Ah, no tiene pulguito, tío Recargando Enemigo a la vista Queda un enemigo El otro estaba por aquí Spike colocado Enemigo detectado Enemigo detectado Shutafucka Shutafucka Tengo que tener los controles o algo La U La U Adentro yo No 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 what No Que se ha quedado haciéndolo, tío. Vaya, vaya, yo más. Vámonos. Modo ruseo. Aquí siempre hay un tonto que pone lo de la ubicación, ¿ves? Ahí está. Recargando. No, no, no. Tío, que no paran de tirar mierda ahí siempre, eso es más que lo veo. No. Ojo, mete una cegadora. A ver, tío, se me ha ido la envidia. Cuento. Sí, sí, tú preocúpate de que te reveles la ubicación. Es que no sabes. ¿No has dado cuenta de que estás ahí? Eres un ninja. Gente increíble. Me hagan por culo una vez que estás y esto y hasta ti. Vamos para allá. Vamos a ir con la cherry, a ver qué hacer. Recargando. Qué sustito, güey. Lo bueno es que si disparas aquí como en full normal, podés vender y comprar otra. Chief, chief, chief. Oh, qué bien. ¡Qué toma! Me he dado dos tiras, tío. Hermano, qué cojones. ¿Qué cojones de eserto? ¿Pero por qué de dónde vamos nos tiran de todo? Creo que no, chino. Están a tope, tío. ¿Pero qué es esto? Sorry, guys. ¿Qué flipón color es con esta gente? Eh, chavales, no más que sorry, guys. Sorry, guys. Sorry, guys. Sorry, guys. Este disparo así de lado. Chica, sí, qué viaje que llevo el pavo. Si no, es que es un puto BPS. No está nada. ¿Han visto lo guapo que es esto? ¡Lul! Y te lo he visto yo también en otra, tío. Todo guapo. Es que ahora ya nos dedicamos a esperar, tío. ¿Dónde vais a...? ¡Ah! ¡Rolo! No, tío, no. No, tío, no es esto. A ver qué hace, tío. Otra vez por la fruta atrás, tío. ¡Apurarse, equipo! Cierra los ojos. Hemos perdido al portador. Joder. Por detrás. Mira, papá, tío. ¡Más, más! ¡No, tío, no! Solo queda un jugador. La puta mierda de rondas, tío. ¡Dá, ni un! Había uno a la izquierda ahí, al fondo. ¡Bú! Quedan 30 segundos. La Spike es mi. Queda un enemigo. ¡Oh! ¡Lo has tenido ahí! ¡Oh! Vale, macho. Una eco. Quiero hacer lo que hacía este pavo. ¿Se pone aquí? No, pero déjame. A mí. ¡Oh! ¡Qué monca es! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡A través del humo! ¿Qué dices? ¡Ah! ¡A través del humo, tío! ¡Tay, tío! ¡Ojo ahora! ¡Halcón va! ¡El portador ha caído! ¡Ah, tío! Es que no son nosotros. ¡Pero que lo ha matado otra vez del humo, tío! ¡Hostia! ¡Qué suerte! Y tenemos una AFK. ¡Qué bien! ¡Qué fue! ¡Solo queda un fugador! ¡No nada! ¡Se nos va a uno y todo! ¡Vamos tú y yo por ahí! ¡El problema es que nos faltan unos, tío! Hay que piquear aquí a Korda Está piqueando todo el team Ya lo acabo de ver Otra flash tío, más fácil otra vez ¡No te escapa! ¡No te escapa! ¡No! ¡No! ¡No hay cargas! Están por todos lados, no te enteras ¡Tírate! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Y se muere igual! ¡Tírate el muro! No, si no, si da igual, si estoy rodeadísimo, tío No llores, hombre No llores, hombre No llores, hombre No llores No llores No llores Vamos a esperar a que se… ... un sitio Cada uno en un sitio ¿Pero hay más que push-in? Si Podemos esperar y push-in Espérate pero... Joder, tenias que ser cabrón Esos monos desgraciados Va equipas ¿Ahora no push-ean? ¿Llevan 3 partidos push-eando? La spike es mía Pegaos Encuéntralos Cuidado, Bish, que te quemas Cuantos más, mejor Qué guapo está cuando cura nadie va Entro Salud, tío arriba Sí, está arriba Está atrás, atrás Cierra la puerta ¿Dónde está? ¿Arriba? Atrás es tuyo, atrás es tuyo Coño, pensaba que era uno de nuestro equipo, tío Se ha tpeado Ya, ya, pero iba tirando pa'lante pa'lante y digo Alguien lo matará Pues no, se ha follado todo el equipo No, hermano No, no quiero Se ha llevado ya los 35 Al final Si que llego Yo iba pa'lante tío, pa'lante pa'lante y No me sale Tío, le he dado al Soba Soba le he dado 131 detrás de la pared Mira, me voy a russear ahora yo Y no me sale No me sale Venga, al lío Y no me sale Pellipollas Un medio Ahí está Easy Sí, sí. Volvemos a juego. Mejor van para arriba, eh. ¡No! ¡Estaba recargando! Ya ha venido el rumba. ¡Holy! Tómalo, símbralo. Venga, va. Última. Dos. A mí. Tienes test todavía sin venir porque es un poder duro. Yo creo que le han puesto baño. Sí. Me ha puesto... ¿Ah, sí? ¿Qué está, coño? Hombre. Va, qué bueno. Sí, como las cuelo, eh. Para allá. Vamos para acá, dios. Modo rush. Falcón va recargando. No, me ha sacado. Se acabó la tontería. Ah, está ahí en la esquinita. Está na. Ahí. Me ha dejado a 14 de vida, tío. Puta madre. Queda un enemigo. Plan, 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 plan. Spike colocada. Estás limpio. Estás limpio. Estás limpio. No... Estás limpio. Continuo. Precisamente. El cabrón que por fin me ha mandado a la puerta en la puerta. Vamos para allá. No, la puerta ha fallado. Short no. Short también es un pegado. Joder, puta mala suerte, tío. Tirándose rumbas, tío. La pelea de los rumbas. Esta vez dos. Esta es la última ronda ya. Pues lo es. Todo o nada, que se dice. ¿Y si entráramos aquí a tope, tío? Si, tío. Por detrás, tío. Me quedo por aquí de colgado. Hostia, tío. Estaba esperándome ahí, ¿en serio? En medio. Va por corta, supongo. Supongo que va por corta. Supongo, no lo sé. A ver, yo miré a la otra y te aviso. Tengo aquí las niñas. Tengo acción. Corta, 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 corta. Hostia, corta, corta, corta. Yo recluto al Viso no sube. Es una nueva gente increíble. ¿A quién recluto yo? El Viso estaba en la última ronda de desempate y me he hecho una cuadra. Te ganas con mi equipo. ¿Has matado a cuatro tiros? Sí, en una misma ronda. Vale. Malo, pero algo menos, supongo. He reclutado a cualquiera. Hostia, yo creo que es la primera vez que me he hecho más primeras muertes en una partida. Me he hecho diez en las primeras muertes. Todo para activarlo. No tengo ni puta idea de qué hago, tío. Pero bueno, da igual. Da igual. Porque me he hecho ochenta kills en las dos últimas partidas. Me voy a cerrar la stream ya. Adiós.